y hola tortuguitas cancion y estamos acá en un gran capítulo al canal de mycraft planeta craft o pia tortuguitas tortugas y si pasamos por acá por allá capítulo número 15 al canal el capítulo anterior en lo que hicimos fue lo siguiente era nos ayudó también era hacer una mega antorcha entonces lo que podemos hacer ahora es sacar lo que viene a hacer las antorchas sinceramente por el simple hecho bueno está venus y lit conectados lo que nacerá una gran chica y un gran chico están conectados al servidor podemos sacar que quedan feos lo que lo que nacer están torchas de espeos van a ver lámpara más linda etcétera y también ahora lo sacamos todo antes de seguir sacando esto bueno seguimos sacando y les comento hay nuevas actualización hay una misión nueva se acuerdan que hicimos la misión del pico bueno estuvimos mirando a full en la cueva etcétera y tenemos lo que van a hacer sí sí 50 y pico de diamante a ver tenemos 51 diamantes tortuguitas tortugones estuvimos matando lo que van a ser lendermann tenemos más perlas de lende etcétera tratadada tratada y tuve investigando tenemos actualizaciones de más armaduras y lo que deben hacer de lo que van a ser de espada etcétera tenemos más todos y la actualización que pusieron que les muestra ahora les muestro los shader como dice el título sí sí vamos a tener vamos a activar el shader a partir de ahora vamos a tener más gráficos tortuguitas tortuguenes y ven ladrillos acá ahora les comento todo más que nada pero primero por parte les quiero comentar que iba a decir que iba a decir que iba a decir sí perfecto a ver a ver a ver esto por ejemplo la actualización ahora podemos poner podemos poner esto acá por ejemplo la armadura la podemos poner acá y podemos hacer invisible lo que van a hacer la armadura para que se nos vea la skin para que se lo vea la skin gente no está bueno eso y ahora lo que podemos hacer es dormir obviamente el saco de dormir o lo que viene a hacer con con la cama no obviamente que lo que pasa y pusieron otro modo también que se por ejemplo si hay tres conectados y en la noche uno está feca pueden dormir dos y pasa de noche a día no está bueno eso yo siempre abro acá porque si no es muy tedioso tienen que andar poniendo la contraseña sacando etcétera pues ahora acá perfecto les voy a mostrar ahora lo que les voy a mostrar vamos por parte va a hacerlo ya no va a hacerlo ya porque obviamente recién antes de comenzar este capítulo mate a un aldeano sinceramente no más de gente al capítulo antes capítulo anterior gente tortuguitas tortugones no mata no mata no mata capítulo anterior hicimos ese jardín que les quería mostrar ahí vamos 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 casi pero otra perla de siempre vienen acá acá a casa vienen pero el tema del perla de viene en la perla del en que digo de estar todo habla bien bueno atrás de cámara lo que hice fue lo siguiente fue puse ladrillos no puse ladrillos voy a comer porque me voy a morir mientras comemos le explico puse ladrillo que le dije obviamente yo les dije a ustedes que al público obviamente les dije que atrás de cámara iba a poner los ladrillos no lo iba a hacer en cámara porque iba a ser muy tedioso etcétera y bueno fui decorando me costó bastante esa esas hojas la saque en un bioma no esta madera como eran acá hice como una estructura de así más que nada esto es lo que deben hacer como llama leño de roble oscuro reforzado cara les muestro cómo se hace es con el mod de security craft sinceramente perfecto hicimos como una sí queda lindo es como así como en el patio digamos para que no anden pasando la gente etcétera nada más tenemos que abrir etcétera acá no se acaban pone algo y allá estaría bueno algo para pescar etcétera ahora después vamos a poner bien está esta zona lo dejamos por el momento así bueno explicándole se le puede y no haya bueno en fin tenemos esto acá esto lo agarramos anteriormente vamos a a poner esto acá y vamos a dejar ya tenemos lo que va a ser 22 llama la llama que llama tenemos dos llamas y bueno esto lo hicimos en el capítulo anterior muy lindo jardín citó estaría bueno para que sea mejor más lindo no todavía perfecto en el medio camino de una flor perfecto muy bien y estamos para poner cuadros también etcétera todo tortugas tortugones antes de poner el shader no vamos les quiero mostrar una cosa que lo que vamos a hacer lo siguiente tuve crafteando cofres porque acá lo que vamos a poner aparte de la sala de cofre que hicimos los capítulos anteriores atrás de cámara hice la sala del cofre acomodando más que nada por el simple hecho que porque si no iba a ser tedioso en la sala de cofres hay un cofre donde hay lo que viene a ser cuero etcétera y todo eso pero acá estaría bueno poner el cuero no cuero o carne todo todo lo que agarramos acá y acá plumas y carne o sea el pollo o sea o lo que viene a ser huevos también vamos para el infarto acá perfecto vamos perfecto no y acá lo quieren hacer estaría bueno no tiene puerta está perfecto ponemos ahí y que quedaría un tanto así y vamos a estaría bueno también acá a ver a ver a ver nos tenemos que dar toda la vuelta cada vez que cosa a ver dónde podemos poner esto vamos a poner casi o ponernos por acá y acá vamos a ponerle lo ven hacerla el trigo perfecto el tema del pan etcétera y ya que estamos acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner esto así perfecto un poquito a cultivamos zanahoria también perfecto vamos 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 mi gente perfecto zanahorias vamos vamos hoy siempre pasa esto siempre pasa esto no sé por qué pero siempre pasa eso ahí está ahí un poquito ahí bueno ahí perfecto y vamos voy perdón y vamos dije y ponemos esto lo ponemos por acá lo dejamos así por ejemplo y se va llenando mientras juntamos lo que nace la cosecha y todo así todo va bastante linda etcétera acá cerramos y así que tenemos mega entorcha como dijimos gente no hace falta bueno acá creo que un poquito vecino bueno tampoco para tanto ahí había acá que anda pues se oscurece no bueno acá no se oscurece tanto gente ojo que no por suerte no no se oscurece bueno acá no está tan oscurecida por esto no bueno vamos a dejarlo así no perfecto y acá que anda no se va a oscurecer pero tenemos una mega entorcha gente sinceramente entonces los capítulos anteriores después habíamos puesto uno por acá y otra por allá más que nada así que bueno ahí están hablando venus y litre saludo para para ellos y tenemos a full eso etcétera y todo eso bueno acá tenemos como una campanita hay un timbre muy bien y lo que vamos a hacer lo que voy a hacer ahora es por ejemplo tenemos vamos a tener una bajada obviamente como en el primer capítulo acá tenemos se acuerdan de esta agüedita que empezamos acá de los recuerdos etcétera bueno perfecto lo que vamos a hacer acá lo que van a atac y tenemos esto para arriba y tenemos ahí trampilla no dice trampilla escáner no dice hola tortugón hola hola trampilla escáner tenemos trampilla escáner para qué será esto para que ahora les explico para que para que es para que lo a la ciudad gracias gente gracias por ese salud bueno tenemos acá puerta con contraseña perfecto de nuevo sport y tacón contraseña 1 2 1 2 perfecto muy bien y aunque vamos a tomar madera vamos a agarrar madera tengo todo todo organizado para este capítulo acá lo que tenemos es vamos a dejar esto por acá tenemos la cabeza de calavera que creo vamos a poner acá vamos y vamos a poner otra acá tenemos una cabeza de calavera gente vamos a decir comiendo pollo y como vamos a ir riquito perfecto y tenemos así y vamos tenemos que hacer obviamente otra trampilla de escáner tendremos escáner por acá no lo sé si tendremos escáner o no vamos a ver bueno vamos a ver si no hace falta una trampilla de escáner etcétera lo vamos vamos a verificar más que nada entonces esto es por acá perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien ponemos esto así ponemos esto así para que quede más lindo la bajada ponemos esto así y yo no sepa que tenga una pala gente la verdad no tengo ni la menor idea porque tengo una pala me olvidé de ponerlos ya de hoy bueno así que tenemos eliminador de tac a ver ahí está perfecto me olvidé de ponerlos ya de ahí ahí los metemos que nos hunda el pánico gente tranqui vamos a seguir haciendo esto este va a ser el último capítulo de dejar los gráficos así sinceramente en esta serie vamos a ver tenemos esto que tal así esto lo si esto ahí perfecto vamos a seguir poniendo lo lindo así perfecto muy bien sacamos esta tierra y va quedando mejor que antes yo supongo que la bajada está quedando es algo que estaría bueno poner un cuadro que se llevó algo por el estilo para darle el toque no y esta de piedra estaría bien sinceramente acá igualmente faltaría otra de maderita más me gustaría poner decorar con otra antorcha etcétera y todo eso entonces saco de dormir lo ponemos por acá vamos a poner para darle un poquito de luz nada más ni nada menos voy a dejar una antorcha por acá perfecto y acá también acá sería modificar esto mejor más mejor entonces tenemos por acá tenemos vamos a seguir esto tiene que seguir en bajada que ahora seguimos poniendo en bajada perfecto y esto por acá muy bien esto vamos a hacer así ahí está muy bien se está por romper lo que van a ser el pico y antes de seguir tenemos lo que tenemos acá hay que seguir poniendo la bajada ok antes de seguir podemos seguir ganando experiencia con tenemos acá las mesas de cosas podemos poner acá como era esto ah no esto de desencantar la mesa de desencantar que con eso vamos de nuevo con esto no con que mesa era que no me acuerdo no me acuerdo cómo vale vamos a dejarlo así vamos a guardar esto vamos a agarrar hierro un poco de hierro 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 perfecto y vamos a craftear lo que deben hacer un pico va a sacar de un piquito a esta y creo que opteamos un pico de hierro un picacho de hierro mira mira el sol como va quedando con el pantano etcétera y mira tenemos lo que van a hacer siempre se generan lo que van a hacer de pulpo de infinito por eso me gustó este este lugar se generan pulpo de infinitos los bastantes vienen bastantes slenderman y acá vamos a hacer una puerta de una ahora en este capítulo sí o sí más que nada sí o sí entonces esto ya estaría bien vamos a colocar esto así vamos a colocar me olvide esto me olvido esto esto también vamos a colocar esto por acá y ahora les voy a explicar de qué va esta zona esta zona a mí me gustaría no sé qué opinan ustedes esta zona está más para una una sala de pociones para él en el día de mañana entonces para no estar perdiendo lo que deben hacer el tiempo en el día de mañana ya vamos a estar construyendo lo que nacerla tenemos diamantes si podemos ir al nether si podemos matar el dragón bueno no 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 sé no sé por el simple hecho que nos falta obviamente no podemos hacer armadura de diamante ir al nether buscar nederita hacernos de diamante craftear lo que deben hacer la armadura de nederita y de la el arma de nederita etcétera 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 y podemos avanzar una banda pero es ilegal lo que nacer en la serie avanzar de una sin sin la regla o sea va a haber un tiempo donde se pueda donde el diamante esté permitido sinceramente pero por el momento no no está permitido vamos ahí ponemos un trochito por ahí perfecto y esto si quieren gente lo hago atrás de cámara no sé ustedes van o no es nada esto vamos a hacerlo tampoco es mucho no los quiero obviar a usted en los comentarios me dicen que qué opinan si quieren quieren ver esto así que no le veo tanta gracia no pero vamos a hacerlo igual etcétera y me gustó mucho bastante las en las aventuras que tuvimos con sofía el principio de la serie con lo que van a hacer con lead que ahí está y bueno falta aventuras con venus etcétera con también también porque por ejemplo en el capítulo anterior también nos hizo hacer una mega antorcha una red mega antorcha no 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 aprendimos bastante bien aprendimos con él también lo que van a hacer no no seríamos lo que es el security craft aprendimos porque no no sabía y todo eso acuérdense que con los modos soy sin nuevo sinceramente pero bueno me gusta aprender porque me gusta y todo eso entonces por eso mismo aprendo rápido y coso así que nada ponemos esto ahí esto ahí ahí perfecto a no no esto va de otra manera vamos hablando de otra manera vamos a sacar esto ahí estamos vamos a colocar la vamos a colocar esto por acá vamos a seguir esto por acá igual igualmente si igualmente lo que estaría bueno es poner esto acá cerrarlo ahí obviamente a ver esto así vamos 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 y esto y bueno vamos a cerrar esto ya que estamos vamos a ver esto por acá también vamos a cerrar con bloque etcétera y cerramos ahí va algo va va quedando y ahí también tiene que no no ahí me confundí me confundí acá de tac 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 ahí está ahora sí y esto a ver esto y ahí va quedando un poquito va va quedando un poquito ahí y sería y el piso el piso lo vamos a hacer d por ejemplo de esto de esta madera de esta madera pero lo que vamos a dejar creo que lo vamos a dejar así con un hueco a ver para no tanto fue con no sería 1 2 3 4 5 6 1 bueno en fin porque voy a dejar huecos acá a ver 1 2 3 1 2 está bien ahí porque voy a dejar un par de huecos acá por el simple hecho gente que acá después van a ir los bloques de a no me acuerdo lo lo que es bueno hasta esto nuevo cristal del estado está esto nuevo por por ejemplo el negro no después tengo que ir a buscar el ladrillo del nether no ladrillo en los lingotes lingotes del nether en fin y después bueno tenemos en el herite del escudo etcétera tenemos bueno estas armaduras nuevas por si decirlo así está bastante bien lo de la actualización etcétera la actualización no más tenemos una misión que ahora vamos a ir a a lo que van a ser la ciudad de craft o pia para ver la nueva misión etcétera y todo eso pero primero les quiero comentar qué a dónde está bueno estos fragmentos de n erita o lingotes de naderita la otra como para craftear lo que deben hacer esto más adelante más adelante entonces les quiero mostrar que no me acuerdo cómo se llama el bloque es un bloque como para cultivar una como una sana me acuerdo bueno cuando lo vemos en posiciones más adelante le voy a seguir comentando pero no no me acuerdo sé lo que es pero no me acuerdo cómo se llama sé cómo se hacen posiciones gente etcétera y todo eso pero no me acuerdo el cómo se se llama más nada así que nada se acuerdan del mundo caparazón que hicimos la serie mundo caparazón e hicimos a la de pociones a la de encantamientos esta va a ser la sala de de pociones vamos a ver entonces vamos estamos lo que deben hacer poniéndola ahora al toque de una para que ya quede ya que el lindo estamos ahí perfecto y esto ya casi quedaría más que nada ya casi quedaría tenemos mamaderita así que nada a mí me gusta dejarlo todo todo perfectamente bien sinceramente para el capítulo terminamos lo que van a hacer esta sala y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo y vamos a ver ponemos así avanzamos abandonó venus y litre le dice bye de saludos así que vamos a ver tac tac vamos a ver ponemos ahí tac vamos 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 y hay falta faltaría poquita faltaría poquita hay por lo menos para la pared y el piso después bueno hago atrás de cámara voy a hacer el techo que acuérdense en el capítulo anterior y conseguimos lo que van a hacer el cuarzo de lo que ven a hacer del nether pero no fuimos mal en el sino que vimos una estructura etcétera y todo eso y bueno y quedó genial acá no sé si voy a poner una segunda puerta de contraseña no sé no 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 al caso no tampoco vale la pena por exponer tantas cosas acá tenemos una trampilla de de costo por el simple hecho a ver vamos a buscar más escalera vamos a buscar más más escaleritas acá y vamos a poner la puerta acá tortuguitas tortugones esta contraseña cuando ustedes vean el capítulo y quieran entrar al servidor porque pueden entrar a ustedes no hay ningún problema se leen las reglas etcétera y todo eso esta contraseña no va a existir cuando estén entrando ustedes así que no no ya les veo ya les veo la carita la y las ganas de entrar a la casa pero no van a poder porque va a haber otra contraseña y si hacen así rompen el bloque y pasan a la poner otra puerta vamos a poner otra portita no ponemos lo que era hacer otra puerta acá lo que vamos a hacer es cerrar sinceramente porque sería acá vamos a cerrar todo ahí ahí cerramos todo no es complicado de este lado entrar hay que entrar siempre por acá no perfecto entonces mi pregunta es la puerta si la tengo poner ahora sí o sí entonces tenemos tenemos que tenemos acá tenemos trampilla para hacer el tema de agarro el tema de quiero una cosa barra o le barra security security vamos a poner el tema a ver dónde estás que no te veo que no me acuerdo como se llamaba panel si me ha olvidado cómo se hace el panel perfecto placa de presión y placa de presión placa de presión la depresión placa de presión la depresión la depresión placa de presión perfecto vamos a ver 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 dónde están los botones el botones pueden llegar a estar no sé no tengo ni la menor idea gente no tengo ni la menor idea tengo la placa de presión botones necesitamos botones gente aunque yo sinceramente tenía unos botones por acá acá yo digo qué onda qué onda qué onda digo vamos a ver vamos a entrar por acá ponemos esto así y lo que ponemos a la placa de presión ponemos el botón así y ya tenemos panel numérico este panel numérico lo ponemos por acá que creo que después que creo que no sé creo que está por acá creo quiero creer no creo que está por acá entonces se ve más oscuro me parece a mí esto por acá vamos a tirar esto vamos a ver acá tenemos ahí mesa de grapteo tenemos esto acá y me olvidé me olvidé una cosita me olvidé una cosita sería acá esto vamos a hacer un toquecito de espacio por el momento igual ponemos esto por acá ponemos esto por acá a nómina gente tenemos para hacer puerta con escáner también la gente podemos hacer tenemos tres de éstas vamos a hacer tres puertas con escáner vamos a hacer por el momento dos puertas con escáner 2 pues dos puertas con escáner vamos ahí y dónde está que no te veo también para vos voy a hacer una cosa porque alimentarios como que me está jodiendo un poquito acá igual iba la madera etcétera y acá que puse la el coso de éste esto perfecto va por acá a ver ahí estamos pero necesitar no tener una mochila tengo mochila pero bueno que se le va a hacer que se le va a hacer bueno vamos a tirar perfecto ahí se están haciendo los cristales etcétera y todo eso vamos haciendo de todo de todo un poquito gente de todo un poquito acá estaba acá perfecto hacemos otro otro escáner para otra otra puerta de seguridad más que nada perfecto ya tenemos dos 2 necesitamos una puerta igualmente reforzada también que tenemos por ejemplo todo bueno acá igualmente que creo que como se hacía estaba a ver a ver a ver creo que era no a mirada después podemos hacer cámara de seguridad que está que está que está mortal está bueno está bueno dónde está que no te veo dónde estás que no te veo vamos 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 acá abajo creo que está acá abajo si el marco perfecto esto lo tenemos por acá el resto restan 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 restos vamos a buscar restos este vídeo se tiene que andar subiendo y bajando pero bueno ese es el trabajo en minecraft etcétera etcétera y todo eso cuando se trabaja por lo menos abajo hay que subir y bajar por cosas muy bien perfecto tengo una mesa de crafteo que siempre me olvido restos y tenemos esto así perfecto y está acá muy bien hacemos esto por acá perfecto ponemos esto acá y a ver dónde está que no te veo dónde está que no te veo dónde está que no te veo dónde lo dejé a ver acá lo había dejado acá no esto vamos a dejarlo por acá de paso vamos a poner esto acá vamos a entonces gente está acá esto por acá ahí perfecto bueno y ahí les decía les comentaba a gente que el saber está mortal está muy bueno sinceramente me va gustando bastante le ponemos esto acá y lo sacamos con el valor de bloques universal ahí está tenemos esto acá y crafteamos creo que tenemos puerta que no sé ni tampoco no sé ni en dónde está la puerta 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 de hierro vamos a plantear de última puerta de hierro no hay ningún problema no hay ningún problema ahora la pregunta es puerta reforzada así perfecto tiramos esto vamos a hacer vamos a hacer todos más se puede hacer un anillo de boda al momento nada porque no tenemos nuestra mujer en otra no elegimos en otra chica ponemos esto así perfecto y de dos puertas reforzadas tenemos 32 porta con escáner y una y una puerta con contraseña y una puerta con contraseña lo grabamos o la la no seremos cracks de lo que van a hacer del micrath mobs y tenemos dos puertas con escáner en lo cual esto por ejemplo para más seguridad vamos a poner esto acá vamos a entrar acá y el tema de para entrar a pociones porque siempre se entra acá desde acá entra a pociones o sea se entra a pociones desde acá se entra a es que la escalera arriba me dejé la escalera arriba no hay problema hacemos más escalera después agarramos la que están arriba no me voy a ir arriba para buscarla tengo pereza gente va a tener pereza tenés pereza viste muy bien ahora los palos ahí en tac ahí voy a poner esto acá perfecto y luego igual vamos a necesitar más trampilla igual sinceramente ponemos esto por acá a no ser que haga para allá bueno no vamos a salvar para acá para abajo para abajo queda más queda más mejor queda más mejor gente hacemos una 2 perfecto bien y hacemos una cosa tenemos para poner vamos a hacer esto ponemos esto así y está así 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 vamos a poner la escalera por acá perfecto perfecto y sería y sería está así y sería 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 1 2 3 4 5 6 7 7 7 perfecto bien va quedando va quedando o sea ponele que va quedando vamos a ver vamos a poner para subir ponemos ahí según ustedes no van a ver nada sinceramente ahora pero yo veo veo ahí ahí y seguimos más que nada nada y hacemos y hacemos obviamente ahí y ahí va quedando más o menos va quedando más o menos gente ahí ponemos ahí y ahí sacamos piedrita perfecto tac 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 y ahí quedó no más ahí quedó y vamos a poner una antorcha por acá y vamos a seguir poniendo a ver bueno ahora no podemos que anda no podemos subir a ver ponemos esto así y bueno y de acá por ejemplo de acá podemos esto lo voy a hacer atrás de cámara como un hueco etcétera porque si no vamos a estar 20 millones de horas lo que voy a hacer es craftear una mesa de crafteo acá perfecto vamos a poner la mesa de crafteo vamos a hacerlo que no sé que no sé qué va a hacer a hacer acá perfecto y vamos a hacer donde está que no te veo acá perfecto muy bien muy bien gente muy bien para vamos está esto creo ahí está y sería de última que sea hacia acá ahí a ver de última ahí no se puede igual ahí poner vamos a poner de última acá no ahí está perfecto así hay un poco de luz cuando se ve o se va subiendo o bajando o bajando bueno acá es para ir arriba sinceramente esto después lo después de esto se va se va como como vas ahí está perfecto bien gente y esto porta con escáner no ya es mucho pasa acá de 2 sería doble protección sería uno acá ok sería uno acá sería otro acá sería otro acá vamos a poner esto estoy pensando gente ahí y creo que sí vamos a poner una de una de contraseña acá vamos a poner lo mismo 3 3 32 31 3 3 32 31 3 3 3 3 3 2 31 acá ahí está y ahí quedaría lo que van a ser más o menos más o menos más o menos bien perfecto ahí va quedando lo que van a ser la la bajada para sala de pociones de encantamiento, etc. en el día de mañana ta 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 tenemos acá perfecto estaría como para hacer una una bueno, una de esta más pero bueno, después en otros capítulos lo vamos a ir haciendo perfecto, tenemos de todo un poco tortuguitas, tortugones, le voy a mostrar los shaders, ahora si ahora si mi gente atención, atención gráficos, a partir de este gran capítulo, vamos a poner los shaders, ya se creo que se están poniendo un poquito que hay el botón, ahí va a explotar la PC, nada mentira no, 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 andan bien etc. muy buenos FPS nos corre a 25, a 30 FPS y está bastante bastante bien así que está cargando gente, y estoy contentísimo la verdad por esos comentarios por eso me gusta y todo eso y estoy tomando unos ricos matecitos acá en Argentina y estamos avanzando estamos avanzando y abajo a mi me gustaría poner cultivos como zanahorias como trigo como calabazas como etc. pero no sé si tendrá algo que ver lo que ven a hacer el sol que les tiene que dar el sol algunas que otros cultivos más que nada porque tenemos muy poquito cultivo en lo que van a hacer el trigo para craftear y crear el pan etc. y todo eso así que tortuguitas, tortugones ni bien se carga esto a una pausa y ya volvemos bueno tortuguitas, tortugones me complace anunciarles a las 3 a las 2 a las 1 tortuguitas tortugones tremendo me está gustando miren lo que es esa agua etc. bueno nos va ahora en estos momentos a 18 20 FPS por el simple hecho que estoy en film ahora editando capítulos anteriores etc. para yo recibirlo etc. estoy trabajando a full estoy trabajando a full y así se ve de bien masquerada me está gustando sinceramente tengo abierto lo que va a hacer ventanas de internet de dos programas photoshop también etc. y miren lo que es a partir de ahora vamos a tener lo que hará ser este gran shader abajo en la dirección les voy a dejar el shader por si tienen una PC gamer gama media gama alta casi como la mía o lo que sea y nada y está bastante bien sinceramente como para darle color a partir de ahora vamos a a tener estos shader estos gráficos sinceramente miren miren como se ve todo etc. miren como a partir de ahora se ve el pantano el ladrillo las casas y todo eso tortuguitas tortugones para el próximo capítulo vamos a hacer lo que deben hacer de la segunda misión de la ciudad de Krasptopia que tenemos segunda misión nos dieron los dioses los grandes dioses de noche también se ve muy lindo sinceramente me está me está gustando lo que sí lo que voy a hacer igual lo que voy a mostrar la armadura ahí me gustaría mostrar la armadura ahí perfecto así que nada tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto nos vemos para el próximo capítulo de Minecraft Planeta Krasptopia chao esa chao chao